muy buenas a todos hermanos de acero bienvenidos a otro vídeo más de for honor hago esta pequeña introducción antes de comenzar con el vídeo para comentarles porque en realidad me ha puesto a jugar duelos y me olvidé hacer la introducción así que la estoy haciendo al final y después bueno la pondré al principio ahora no pero estuve probando el centurión en duelos y la verdad que no está nada mal si si bien tiene sus falencias contra los tiereses como siempre no hablando de tierese así rapidito nomás no tenemos siempre al guardián eterno tierese al conquistador el justiciero que sigue siendo un tierese de los más bajos podríamos decirlo así y el black prio bien yo estos son los cuatro tigres esos son todos caballeros así que la facción de los caballeros espero que no sé no sé no se enojen no pero bueno tienen los los héroes más rotos o más poderosos al menos dentro de los de los duelos sí y jugar contra ellos bueno se complica se sigue complicando a pesar de que el centurión haya tenido su su rework luego vamos a hablar de en otro vídeo sobre los tiers porque yo creo que acá se están cometiendo algunos errores a la hora de reworkar y balancear algunos héroes del juego sí así que nada más quería decir eso al principio también decir que bueno las partidas están con un poco de lag pero no les moleste los dejo con los duelos y nada más gente gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla bueno let's go vamos qué pasa aquí tiene ufff qué bien qué animo qué adivino eh ay qué bien nice atrás buena pasa ahí eh uh bueno estoy teniendo un lag gente muy bien 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 buen combate bro así que me dio un pico de lag ahí en un momento por eso me fui para atrás es normal que se solucionó enseguida let's go es un maldito counter el justiciero justiciero guardián conquistador le pueden hacer el counter fácil eh oh mira pero what ok oh mira otra vez gente no 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 estoy teniendo un lag tremendo ay 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 buen combate buen combate es que me da como un micro lag no sé si se notará pero veo ahí como unos pequeños saltos es un asco eh jugar así vamos al conquistador eh conquistador perdón al justiciero por cierto que le bajaron la vida eh unos diez puntitos mira oh dios mio entra es un vertices o ah ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Adentro. ¡Let's go! Vamos, ¿eh? Algo pasó ahí que... Bueno, como esperó un poco él, ¿no? El puñetazo cargado logró esquivarlo. Así que... Bien, ¿eh? Estuvo... Atento, compañero. ¡No! ¿Qué hice? ¡Buena! Adentro. ¡Nice! Adentro. Patadita. ¡Let's go! El poder de presión que tiene gente del Centurión. Es tremendo. Es tremendo. Está fuertísimo. Pero ya digo, yo creo que los héroes que tengan valles, o sea, que puedan hacer un valle hacia un lado, más un imbloqueable, van a meter mucha dificultad, ¿eh? Miren lo que pasó ahí, ¿no? ¡Uf! Bueno. Adentro. Bueno. ¡Buen combate! ¡Buen combate! ¡Suscríbete! Bien. Uff. Nice. Vamos ahí, guardián púrpura. Adentro. Oh. Buena. Uh, buena. Buena, buena, buena. Quisiera hacer un roll para atrás y... No sé qué pasó, no me salió. Maldito guardián. Maldito tier ese. Qué pasa gente, que... Estos malditos tier... inferiores. Ay dios. Cuida, eh. Me... Repele con el... Con el ataque de área. Otra vez. Vamos. ¿Pero qué pasa ahí si me cubrí? ¿Por qué? Estaba intentando que me tire el ataque de área. Jajaja. Después del puñetazo lo estaba cancelando. Pero no... no salía. Seguirá... Vamos, eh. O. 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 Incotidense INCREDIBILIS Adentro Vamos Let's go Casi casi lo dejo sin estamina el ultimo Pensé que lo Le quitaba toda No, quedo un pelito ahi Ouh INCREDIBILIS Ouh INCREDIBILIS Ouh Ouh Que mal Mal Let's go Buen combate Bueno Vamos Un gladiator Estan todos con Las armaduras negras eh Estan todos sacando Las black armors Bien 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 Otra vez INCREDIBILIS Ouh Vamos Ouh Ahí viene el parry Let's go Ouh 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 Patadita adentro Bueno Vamos Eh, buen combate Vino el parry ahi Pero me confundí Osea Me quisiera tirar el pesado Y Demore Y aparte metí un rompeguardia Pero bueno vamos Ya sabemos que esquiva ahí Nuestro amigo aquí Gladiator Ok, va a pelear allá o que le saque Ouh Ouh INCREDIBILIS Ouh 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 Me adentro Ouh 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 Buen combate ahí Metió un revés el, el centurion que dio vuelta el brazo, no se que hizo ahí Vamos Yo creo que si me tiraba un ligero me lo cortaba eh Aunque creo que tiene una pequeña hiper armor al final Puñetazo Buena, buena Creo que me tiene encerrado Upa, upa Ya está ahí sin energía A ver, suelo Adentro Adentro Let's go Buen combate, bro Vamos Bueno, vamos Tenemos aquí un Warlord Mira ese escudo, eh Está bueno Oh Adentro Let's go Vamos, eh No, otra vez lag Por favor, no Miren, eh Ahí empezó a subir Me cago Que me gusta mucho el El escudo que tiene el Warlord Este No recuerdo lo visto antes Y no es nuevo, eh Porque No, no es nuevo ese Pero desconocía de él Mira, ahí Aaaaaah Un poquito lag Uh Está buena Ahí No El hiperarmo Urgente Que bien Estaba Tomando distancia Porque quería ver si Se animaba a acercarse Con el Con el ataque de área Pero no Porque ya vi Que lo usó dos veces Pensé que lo iba a usar esta vez Pero no Bien La hizo bien, eh Tiró ahí Dos superarmadura Con Golpe pesado Vamos, eh Ronda 3 Vamos, pamearlo un poco Adentro Let's go Oh, mira Adentro Uff My God Gente, o sea Modo hardcore Dios A ver si Lo veo ahí Enfrente Teletransportarse A esta gente Que venía en el área Que venía en el área Perfecto Sabía que venía Viene Uh, mira Me persiguió Que venía en el área Un saludo Es que venía en el área Tiene un saludo Ese ¿A dónde vás? Let's go Buen combate Nice Bueno gente hasta acá el video de hoy Espero les haya gustado Hay unos duelitos con el centurión Dejar un buen like Suscribirse al canal para más contenido de For Honor Y nos vemos en el campo de batalla